¡Feliz dominguito, mis hermosas! Pues yo les cuento que estoy súper, súper feliz porque ayer, como vieron, anduvimos en Chuck E. Cheese y después de ahí, pues miren a quién me traje. ¡Hey, hello! ¡Good morning! Y ella ahí anda coloreando, miren, le ven. Y aquí estamos tomando cafecito con esta tacita de Chicago que Vero me trajo. Y ella está tomando su cafecito en una taza chiquita y comiendo pan, miren. Es mi nueva acompañante para comer, tomar café con pan. ¿Verdad, mi amor? Ya desayunamos. Ya desayunamos, mis chulas. Comimos un huevito con un pedazo de carnita y hice tortillas de harina. Iba a grabarles, pero dije, ¡ay, no! ¡Tengo hambre! ¡Vamos a comer! Y sí, comimos. Bueno, más bien desayunamos. Ahorita ya estamos aquí. Yo estoy viendo una serie, miren. Ahora estoy viendo la serie de Black It Up. Está muy buena, mis chulas. Se las recomiendo para que no se aburran. O cuando están aburriditas, pues miren esa o también la otra que se llama In Made. Esa está bien, bien buena. Bien, bien buena. A mí me gustan mucho las series de acción, de balazos y todo eso. Y pues aquí estamos, mis chulas. Estamos ahorita, son aproximadamente las diez y media de la mañana. Después de aquí, pues que terminemos de tomar el cafecito, vamos a irnos a bañar, a listarnos porque vamos a ir a comer. Hoy domingo vamos a ir a comer nuevamente con Vero. Y vamos a ir a dejar la niña porque pues ya mañana va a ir a la escuela. Les cuento que el viernes en la tarde fuimos por ella y no quiso venir porque ella creyó que iba a ir a la escuela al próximo día, ¿verdad? Y ahora le digo, no, mi amor, no vas a ir a la escuela. La verdad, esta niña tiene aproximadamente solo cinco añitos y es bien responsable, mis chulas. En la mañana se levanta solita. Dice Vero que ayer en la mañana se levantó, se arregló y le habló y le dijo, mami, ya estoy lista para la escuela, pero pues no había clases. Entonces, pues me gusta, me gusta que sea responsable desde chiquita. Y pues, mis hermosas, yo aquí, como les digo, en un ratito más ya nos vamos a ir a listar. Y ahorita estoy esperando al arquitecto, ya les voy a, cuando él llegue voy a grabar un poquito. Estoy esperando que va a venir a medir todo lo que queremos hacer. Pues no es mucho en realidad. Ustedes saben, en realidad mi prioridad es mi cocina, que yo siempre les he dicho que mi cocina parece huevo a la mexicana, ¿verdad? Entonces, pues va a venir a medir lo de la cocina porque quiero pues hacer un cambio ahí en esa cocina. Y aquí, miren, y ahí donde está la televisión, esa pared la quiero quitar. La quiero quitar y tal así que no haya ninguna división en medio o que no haya o haya, como se diga, el chiste, mis chulas, que me entiendan. De este, y bueno, el color de la cocina, obvio, a mí nunca me ha gustado. El piso tampoco. Y pues así, sucesivamente, quiero poner madera aquí en el piso. Todo, quiero quitar toda la alfombra. Abajo también, abajo se me rompió el dishwasher el otro día y se tiró todo al agua. Es un desastre. Tuvimos que quitar la alfombra y, ay, no es un caos, ¿verdad? Pero ya van a venir a arreglarme mi casita, qué bueno. Y van a poner el aire céntrico, o sea, diferente porque ahorita tengo que comprar aceite para poder tener aire calientito. Pues ustedes ya ven, ya está la temporada que está ya frío y pues vamos a poner diferente aire. Así, todo eso, mis chulas, poco a poquito. Se llena el jarrito, ¿verdad? Mis hermosas, así que no tengo prisa, la verdad, no tengo prisas. He sido de las personas que siempre me ha gustado esperar el momento adecuado para hacer las cosas. No me puedo solo aborazar y ya porque pues no siempre las cosas son fáciles, ¿verdad? A veces hay, como les dije yo, otras prioridades que pues son más importantes. Así que, dale cita con el café. Perdón, pero es que se me estaba enfriando. Como les digo, hay otras prioridades que pues se tienen que sacar primero porque de esas podemos obtener muchas cosas más, ¿verdad? Así que, mis hermosas, pues aquí estamos. Estamos, como les digo, tomando cafecito. Ay, no, yo ya quiero mi casa así totalmente cambiada. Miren, les voy a enseñar. Ha estado lloviendo. A ver, vamos a ver. Miren. Miren, mis chulas, está lloviendo. La verdad, a mí no me gusta este clima. A mí me gusta que haya sol. Siento que cuando está así, pues todo es triste, pero no, mis hermosas, ¿verdad? Tengo que cambiar esa mentalidad mía porque, como siempre les he dicho. Dicen, ¿cómo dice el dicho, Nery? ¿Lo prometido es deuda? ¿Algo así? ¿Lo prometido es deuda, mis chulas? Ah, me lastimas, Edgar. De este, ya llegó el arquitecto, ahorita fue allá afuera. Ahorita vamos a ver qué va a hacer, a qué mide y todo eso. De este, está lloviendo, está lloviendo bien feo. Ay, no, está lloviendo aceite, seguramente. Dice Edgar que está lloviendo agua, ¿verdad, mijo? Este, estamos viendo el fútbol. Así que, Edgar, cuando estaba más chiquito, que iba a la escuela, en la high school, jugó, jugó, y ahí fue donde yo aprendí cómo era ese juego, porque en realidad yo solo veía a todos corriendo así. Yo veía a todos los jugadores corriendo y decía yo, bueno, pues, ¿qué andaran haciendo? Pero cuando Edgar estuvo en la escuela, yo aprendí. I'm working with a lot of people. It's okay, you can come in. My father-in-law, my mother-in-law. Yeah. My wife, the kids, so we want to chat, but... It's okay. Hey, welcome back. Welcome back, what do you say? It's a pleasure to have full house. No, 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 no. Don't, just come in, Leira. ¿Qué chico, muchachico? Van a decir, Hortensia, ¿por qué te pones contenta si no ha hecho nada? Pues no, mis hermosas, no ha hecho nada, pero ya es un poquito más de que sé que lo van a hacer. Puishi, ¿qué es esto para? Es como... Esto es aquí, viene aquí. Esto es esta parte. Esto es la casa. Entonces, yo voy a dibujar todo. Oh, así que tienes que dibujar todo en plan? Solo para que se despegue esto y eso. ¿Verdad? Tienes que figurelo todo, sí. Oh, Dios. All right, Chief, we go with you. I want to help you because you want to do something in your house, okay? Oh, yeah, I know. I know. Let's do the value you want to do. Money, 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 money. My friend, you have to make your wife happy. They're troubled. They're troubled. They're troubled. They're troubled. So, basically, you know, this is what... It's all done. Yes, so that's why I'm happy. But everybody gets busy. So, who's going to build it? I have no idea, Kwesi. Yes. But, I mean, every kid knows people. Here we're making a bag to know what's inside it. I don't want it. Send it, my love. No, my love. They're going to fix your house, my love. Yes? They're going to fix your house. It's going to be a color blanco. Look, my friends. They're going to close these windows. A good way is to see how you have the shutters on the outside, the black shutters. So, you know, when we close it, you bring it back inside. So, we... Okay. And he always says, I'm sorry, Kwesi. Okay, no. It doesn't happen. It doesn't happen. Oh, did you guys say hi? Uh-huh. No, I say hi. I mean, they already told me hi. Oh. Will you get some chips? No, they got chips already. Oh. You gave them to them, right? Yeah. Papacito. 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 No lo sabe. Mira, no vas a escuchar aquí cosita hermosa. Mira, pon tu vas ahí. Enseñate, pon tu vas aquí. Mi hijo, no hagas el agua. Muy bien, mi amor. Ya tenemos nuestra peluquera. A ver, nuestro estilista. Muy bien, mi amor. Muy bien. Mira, mamá. ¿Ya? No. Falta más. Dile que se te vuelva, Gaby. Dile que se te vuelva, Gaby. ¿Dile que se te vuelva? ¡Ay, está en tu oreja! Está justo en el frente. Muy bien, mami. Córtale el cabello a Kike. Ay, en su oreja. Vámonos, vámonos. ¿A dónde vamos a comer? ¿No te vas a poner chaqueta, papi? No. Mi amor, yo llevo todavía suéter y chamarra. Wow. Es que en Bolívar. Miren, ya nos vamos. Estoy súper, súper contenta porque ya vino el arquitecto. ¿Te vas a salir aquí? Acá, claro. Ok. Entonces, ya vino el arquitecto, mis hermanos. Ya después les estaré diciendo, ahorita vamos a ir a comer. Y en un ratito más les diré qué es lo que están planeando hacer y todo eso, ¿ok? Uy, hermosuras de Dios. Está lloviendo súper, súper fuerte. Yo traigo mi chamarrita con mis botitas de agua, porque, o de plástico, como sería para no mojarme. Y miren, allá va Kike. Y pues aquí vamos, venimos a comer otra vez. Comero, así que aquí nos vemos. Está lloviendo. No, pero, esos motores caen aguantadores. La noche ya no trae dosis. 40, yo creo que viven si tendría algo, ¿eh? ¿Qué? Ya le metí como 5 mil días. Ya le he tenido. ¿Cuál es lindo? Cuidado. Allá, otro. Eso es bonito. Eso es. Mira. 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 Jamás en mi vida había visto este animalito. Mira. No, este es mío. Solo se come esto, mira. Mira. Ya se va mi amiga, allá mirenla, su familia y pues acá va Kike con la niña va a sacar su bolsita que trae y aquí estamos esperando que venga Vero a recoger a Gaby, que está Kike y aquí estoy yo, no quiero que lo graben, miren A ver ven y checale, que unas tijeras no se que, a ver checale y pues aquí estoy yo mis hermosas como les platique hace rato que traía mis botitas de plástico, cuero, yo no sé que traía, pero aquí, ahorita ya nos vamos, ya terminamos de comer me tomé, me tomé tres sangrías mis chulas, tres, tres, dos, de berry y una blanquita, así que pues sabrán que ya voy bien que les vaya bien, nos vemos compadre, gracias compadre ¡Gracias! Como vieron mis chulas Ya estoy viejita Ya los años me pesan Como vieron que estaba Limpiando mi troca La verdad estaba un poquito sucia Y luego con el agua Mis chulas pues Como que si se Se puso media Media cochinita Y dije no pues voy a empezarla a limpiar Aunque sea el agua Y ya mañana pues le doy otra pasadita Ojalá haya quedado bien Porque ya ven que lo blanco Es un poquito medio sucio O sea que tenemos que cuidarlo Porque si no pues todo se mira verdad Así que mis hermosas pues ya llegamos Aquí a la casa Ya estamos aquí Son aproximadamente las 7 de la noche Y pues ahorita Creo que voy a hacer algunos estimados No sé de lo contrario Me voy a poner a ver televisión Y me voy a tomar un traguito Ya que pues andaba ya tomándome unas sangrias Estaban deliciosas mis chulas Deliciosas Deliciosas Y pues aquí estoy Aquí estoy mis hermosas Aquí sentadita Miren Ay no es para acá Aquí estoy sentadita Miren mis chulas Aquí Hoy traigo mi cabello Planchado Frisado Porque afuera estaba Un poquito Lloviendo Y me mojé Mañana voy a ir a pintármelo Porque pues ya se me miran mis canas Y el martes Si Dios quiere Nos vamos a ir al concierto De mana Así que mis hermosas Pues muchas muchas gracias Por estar aquí Le quiero mandar un saludito Muy especial Y pues ya que me estoy despidiendo Mis chulas Quiero aprovechar Para mandarle un saludo Muy especial A todas mis colegas Y a mi coleguita Voy a empezar con Perlita Queens Le mando un besote Y un abrazo muy fuerte Mi chula Hasta Ciudad Juárez Creo que ahorita andas por allá También quiero mandarle Un saludo muy especial A mi churro Carlitos Güey Él ha estado un poquito enfermo De gripa Y lastimosamente Se ha sentido fatal Así que por esa razón No ha hecho videitos Pero creo que ya está mejorando Así que mis hermosas Muy pronto Esperemos los Videos de mi Carlitos Güey También voy a mandarle Un saludo muy especial A Karen Blocks Karen Blocks Es una hermosura La verdad Estoy pendiente Porque quiero saber De quien es el molcajete Porque anda De bronca Con La familia Carranza Que es Mari La verdad Yo ya no sé De quien sea el molcajete Pero quiero mandarle Un saludo a mis dos chulas Hermosas La verdad Como me han hecho reír Con ese molcajete Son un amor Y si ustedes No saben De quien les estoy hablando Mis chulas Aquí abajo Les voy a dejar El link Para que ustedes Vayan y visiten Estos hermosos canales La verdad Van a disfrutar Y si es de su agrado Por favor Suscríbanse Denle seguimiento Denle seguimiento A mis hermosos colegas Y pues ustedes Mis chulas Van a disfrutar De todo lo bonito Que ellas hacen Y pues también Mis hermosos Quiero mandarle Un fuerte saludo A mi chula María Corujo Mi hermosa Acaba de salir De una cirugía Espero en Dios Que le dé pronta sanidad Y que siga mejorando También Al mismo tiempo Quiero mandarle Un saludo Muy muy especial A mi chula Lupita Rodríguez Que siempre siempre Está aquí al pendiente Se le quiere Mi chula Le mando un besote También le mando Un saludito Muy especial A Claudia Lías Que creo que Ella lo único Que vio Fue la panza De mi marido Pero pues yo creo Que no Para ver la panza Tuvo que pasar Antes por el outfit Así que mi chula De todas maneras Te mando un besote Mi hermosa Se te quiere Y gracias Por estar aquí Sobre todo Por tu apoyo También un saludito Muy especial A Rosy Rodríguez Mis chulas Y sobre todo Un saludo Y un Tremendo besote A todas Todas mis chulas Que están aquí Dándome su apoyo Se les quiere Por favor No olviden De darle Un like Si les gusta Y compartir Este videito Mis hermosos Para que este canal Siga creciendo Ya que Como les he dicho Este canal El de ustedes Y ustedes deciden Lo que ustedes Quieren hacer con él Así que mis hermosas Muchas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por todo Todo su apoyo Les mando Un beso Grandote Un abrazo Bien super fuerte Y sobre todo Mis hermosas Les pido a Dios Que nos de salud Para poder Seguir adelante Se les quiere Mis hermosas Y nos vemos En un próximo videito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!